La idea del taller es pensar un espacio para que la gente de PAMI pueda reflexionar conceptos de psicología, temas que a ellos les interesa, ellos han ido proponiendo, digamos, el tema de los duelos y el tema de cómo uno se vuelve de la manera en que es, los rasgos de personalidad, las formas de vincularse. Y bueno, se ha hecho un espacio muy interesante porque la verdad que ellos son participativos, no faltan, sumamente estudiosos y bueno, muy gratificante para mí poder estar en este espacio. Y te digo que me encanta venir porque cada vez aprendo más, ¿no? Entonces esto me ha dado muchas respuestas. Aparte que nuestra teacher aquí es muy abierta y podemos preguntar lo que sea, ponemos sobre la mesa lo que deseamos y ella nos va explicando. Así que, re agradecida. No, es muy importante, muy necesario, ya sea, digamos, en los distintos tipos de etapas de la vida y sobre todo, ¿no es cierto?, en esta etapa que de tantos conflictos, digamos, sociales, familiares, estamos muy agradecidos y bueno, y los exhortamos, ¿no es cierto?, a continuar en esta misma senda que es un bien para toda la comunidad. Se cursa los miércoles, la duración es de tres meses y veníamos a la siesta y después lo pasamos a la mañana de 9 a 11 por el calor. Y bueno, y gracias al hospital que nos presta las instalaciones y bueno, y a Sandra que hizo la convocatoria. Así que es una, digamos, un trabajo conjunto entre PAMI y la Secretaría de Extensión con la licenciada Sandra Vega.